Es un programa que tiene como objetivo principal, intención principal, que se relaciona en los diferentes sectores sociales, los estudiantes universitarios y el medio o el contexto universitario que nos rodea, las organizaciones sociales, los gremios, los sindicatos, y que esa relación entre los diferentes sectores sociales permita generar saberes comunes entre los diferentes sectores y permita transformar nuestra formación universitaria. El contexto actual, hoy más que nunca, nos pide que tengamos este tipo de gestos desde la universidad y por eso este programa de prácticas sociocomunitarias, hoy más que nunca, es importante. Voy a leer algunas palabras de Pablo Freire que dice esto. No importa en qué sociedad estemos, en qué mundo nos encontremos, no es posible hacer ingenieros o albañiles, físicos o enfermeros, dentistas o torneros, educadores o mecánicos, agricultores o filósofos sin una comprensión de nosotros mismos en cuanto a seres históricos, políticos, sociales y culturales, sin una conjunción de cómo funciona la sociedad. Hoy, la Universidad Nacional de Rosario, junto a la Universidad Nacional de Recuarto y de Buenos Aires, son en el país las tres universidades que se hacen eco de las necesidades de las prácticas sociocomunitarias. Así que los invito a que estas palabras de Pablo Freire y a que nuestro transcurso en la universidad no quede en decires de lo que deberíamos hacer o de lo que queremos hacer, sino que se convierta en haceres y en realidades para esta universidad. A nosotros, puntualmente, para dentro de nuestras escuelas y para dentro de nuestra organización, le da un revalorarnos como sujetos también de formación, no solo para nuestras pequeñas comunidades, sino también en este intercambio con la universidad. La universidad en esos lugares se ve como algo muy lejano, como algo que está solo para intelectuales y que es muy difícil recurrir a la universidad para las herramientas o aportar a la universidad. Entonces, eso nos enriquecía mucho y creo que a los chicos de las facultades, a los chicos que se acercan, lo acercan a la militancia real, de encontrarse con el otro, de sensibilizarlos, porque por ahí están muy aislados en las ciudades también, de que existen otras realidades, de que en esos lugares también hay personas que necesitan y que tienen para aportar.